Dios te bendiga a mi propio hermano, te voy a hablar con ti de nuevo, porque no te bendiga a ti, 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 365 días después la iglesia se hizo más grande junto a la figura del Papa Francisco, al menos así lo reflejan las cifras de la Santa Sede. Jorge Mario Bergoglio fue capaz de atraer al Vaticano tres veces más fieles que su antecesor, pero ¿cómo lo logró? ¿Cuáles fueron sus consignas? Así inició Francisco su revolución tres días después de ser elegido como máximo pontífice, austeridad sobre los lujos, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, quien se despojó un público de sus ropajes como símbolo de renuncia a la riqueza. Empezó por renunciar a habitar en el Palacio Apostólico y escogió una sencilla suite en la Casa de Santa Marta. Además, cambió los lujosos mocasines rojos por unos comunes zapatos negros, cambiando también el extravagante atuendo papal lleno de oro, terciopelo y joyas por una sotana blanca, un anillo de plata y una cruz de hierro. Finalmente cambió el flamante Mercedes Benz negro blindado por un Renault modelo 84. Su lucha por los jóvenes y ancianos logró captar la atención de estos grupos de la sociedad. A pesar de abrirse a las nuevas generaciones, Francisco fue capaz de retener a los ancianos, quienes según el mismo Papa, tienen la llave del futuro. Una de las claves más fuertes de Francisco durante su primer año como máximo pontífice fue la de acercarse al pueblo, a niños, ancianos y enfermos, sin excluir sectores de la sociedad. Por este tipo de acciones es que el Papa Francisco es la tercera personalidad más buscada en Google, con una media de 1.7 millones de búsquedas mensuales y más de 49 millones de menciones en Internet. Otro de los puntos claves de la Iglesia de Francisco fue limpiar el Instituto de Obras Religiosas, una de las entidades más opacas del Vaticano por escándalos de corrupción. La presión de Francisco por más transparencia en esta institución logró que las cuentas del Banco de Dios se hicieran públicas por primera vez en la historia, designando una comisión especial de cinco personas que lo mantengan al tanto sobre las actividades económicas. También durante décadas, la jerarquía de la Iglesia esquivó de una u otra manera los problemas más oscuros y encubrió a sus autores. Por eso Francisco decidió hacer frente y dar un giro para cambiar la historia del Vaticano contra la pederastía. Francisco reformó el Código Penal de la Santa Sede y presentó un decreto papal para endurecer los castigos por delitos sexuales, prostitución, pedofilia y pornografía infantil. Además, los sacerdotes y religiosos que trabajen con niños deben tener un pasado judicial y psiquiátrico limpio. Para su segundo año al frente de la Iglesia Católica, Francisco deberá enfrentar el reto de dar la comunión a los católicos divorciados que se vuelven a casar, uno de los conflictos que ha alejado a miles de personas de la Iglesia. Gracias.